El caos Hemos sembrado el odio, el finismo y el rencor Lo hemos madreado todo conformismo y mal menor Somos los que mandamos, no importa si eres mi otro Somos más poderosos cuando eres pudo y sordo Chingate, pudrete, ríndete, chingate, pudrete, muérete Chingate, pudrete, ríndete, chingate, pudrete, muérete Siempre imponemos todo, no importa lo que tú digas Aunque seas inocente, nos pertenece tu vida Si cumples al pie la letra del molde que te imponemos Aunque no hagas nada, seguro te aplastaremos Yo soy político, soy un malandro Te represento, soy un gusano Tú me votaste, tú me elegiste Tú me adulaste, ya te jodiste Chingate, pudrete, ríndete Chingate, pudrete, muérete Chingate, chingate, pudrete, muérete Jódete, desilusionate Administramos el caos, lo alimentamos, dosificamos Nuestra fuerza es el norte Y no nos importa el precio, eso es tener poder No importa tanto el dinero, así con tu libertad Hacemos lo que queremos Chingate, pudrete, ríndete Chingate, pudrete, muérete Chingate, pudrete, ríndete Chingate, pudrete, muérete Mientras sigas agachado Seguro existiremos Te seguiremos explotando Te seguiremos exprimiendo Hacer y deshacer Por puro placer de hacerlo Eso es el poder Eso es el poder Soy político Soy mentiroso Soy un corrupto Me robo todo Soy detestable Y asqueroso Soy un parásito Soy un mafioso 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 Soy un mafioso